¡Hola! Muy buenas gente, soy WBCH chavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile 20 Chicos, ayer ya lo visteis, sacaron la promoción de la Europa League No lo entiendo porque la Europa League se juega los jueves y hoy pues debería empezar el evento Pero se supone que hoy chicos, lo ha dicho AMT, cuando estáis viendo este vídeo seguramente quede poco para que salga Ha dicho que va a salir el evento de la Champions League Un evento que ya se sabía, que ya tenemos el filtro desde ayer cuando salió en la Europa League Y bueno, es un evento que ha dicho AMT que seguramente iba a salir hoy Así que esperamos que en la hora de actualizaciones salga en la Champions League Y seguramente será el segundo evento de la semana La semana anterior tuvimos otro EFER, no tuvimos nada más, el coliseo se ha quedado por ahí perdido Pero esta semana sí que parece que van a cumplir Seguimos con la misma línea de actuación de esta temporada Eventos cortos, eventos que para los free to play solo puedes llegar hasta la mitad de las recompensas Y si quieres conseguir la totalidad de las recompensas pues tienes que pagar O FIFA Points, o gastar gemas, o gastar muchas cosas para conseguirlo Cosas que actualmente en el inicio de la temporada es bastante complicado De fondo os voy a dejar todo lo que jugué yo ayer de la promoción de la Europa League Y al final os voy a enseñar el jugador que saqué, vale chicos Como ya seguramente habréis podido comprobar Solo podemos completar dos caminos de los cuatro que hay, vale chicos Para los jugadores free to play Entonces podemos sacar un solo jugador al inicio Como habéis visto cada hora se va renovando la energía Y de momento los eventos son bastante cortitos, vale Empezamos con un pequeño sorteo aleatorio Donde os va a asignar un grupo Como estáis viendo por pantalla a mi me tocó el grupo D Y una vez ya tenemos grupo pues tenemos que jugar unos eventos y unos partidos No es muy digamos entretenido, no es muy divertido Tampoco es muy complejo Pero empezamos con 24 puntos de energía inicial Más uno que vamos consiguiendo cada hora que se va renovando En total tenemos 24 puntos de energía al día, vale Luego tenemos 12 puntos más por el tema de los anuncios Siguen igual que los anuncios son digamos el complemento de los eventos cortos estos Que duran pues una semana, vale Y luego tenemos 30 puntos de energía Si te gastas unas cuantas moneditas en la tienda, vale chicos Entonces tendríamos un total de 276 puntos de energía de Europa League Si gastamos los puntos extras con monedas Pues ya nos vamos hasta los 306 puntos de energía con packs, vale ¿Qué podemos conseguir con esto? Pues conseguiremos 6 fichas, vale De la Europa League estas, vale Y 3 puntos de energía En total, en toda la promoción chicos vamos a conseguir 92 puntos de tokens Si gastamos packs con monedas nos vamos a ir a 102 puntos Lo estoy leyendo de la chuleta, vale chicos Como habéis visto los partidos tampoco son super mega complicados Con equipos de 80 y pico de media, 85 de media No es complicado conseguir los eventos Y al final como digo cuando completas los dos grupos Que puedes completar con la energía que ganas Que te dan a inicio Y con la energía que ganas viendo todos los anuncios Te permite completar un total de dos grupos De los cuatro que puedes completar cuando entras en el grupo De como es mi caso, vale chicos Si queréis completar todos los grupos Pues tenéis que pasar por caja, por la tienda Y comprar energía para intentar jugar Pues esos cuatro partidos que te quedarían Y todos los eventos siguientes de habilidades, vale Al final chicos, en resumen Yo no sé si estos tipos de dinámica de eventos Van a ser más divertidos o no De momento a mi me siguen pareciendo más aburridos Incluso que los del año pasado Que eran más largos Algunos tenían pues unas dinámicas de funcionamiento diferentes Te podían gustar más o menos Pero conseguían al final recompensas que creo que son mejores No sé si la línea de actuación de los próximos meses Va a ir igual o no Pero de momento sigo repitiendo Me sigo quedando con el funcionamiento del 2017 Creo que este año hay cosas que están bastante bien A mi el tema de la química particularmente Que se puede llegar a más de 120 No me acaba de gustar Porque de momento en este inicio de juego Nos hace tirar hacia un tipo de equipos Que más o menos todos tenemos los mismos Y estoy viendo muchos equipos bastante, bastante parecidos En el tipo de jugadores Y eso a mi no me acaba de gustar Pero bueno, ahí está, ¿vale chicos? Bueno, por pantalla Estáis viendo creo que es el segundo partido del primer grupo Y luego sacamos el jugador ¿Qué pasa con los jugadores ahora en este tipo de eventos? Que todos salen intransferibles Sí que es verdad que algunos de ellos No nos dan toda la información Pero acaban convirtiéndose en intransferibles No sé si estos Dimarías Y estos Herrera Que he visto que muchos de vosotros Habéis sacado bastantes Si tenéis alguna carta interesante también De estos eventos O de otros Me los podéis mandar al correo Lo tenéis abajo en la descripción Para el episodio 2 de Top Sobres ¿Vale? Ya está publicado el 1 en el canal Y... Nada chicos Vamos a abrir nuestro sobrecito Y como ya os digo Atentos a la Champions League esta tarde Primero porque no he dicho también Los jugadores que van a salir Os pongo también por pantalla Una pequeña base de datos Que parece ser que se ha filtrado Cuando AMT ha dicho esto ¿Vale? Se supone que Gundogan, Griezmann Fabián y Dele Alli van a salir Fabián MCD No lo veo yo muy claro Jugador de banda Dele Alli también Griezmann de extremo Y Gundogan de medio centro ¿Vale chicos? Pero bueno Vamos a ver que me iba a salir Atención Pam Herrera Chicos El segundo mejor jugador La verdad es que tiene unas estadísticas Muy y muy Pero que muy buenas Para ser MC Pero que pasa Que yo estoy formando una Premier League Que lo veréis en los próximos días En el canal ¿Vale? Habéis podido ver Algunos jugadores ahora Pero han cambiado Vendido He hecho Nuevos fichajes Y seguramente Vaya cambiando Porque hasta ahora No tenía química Y no podía jugar Hasta que he enfrentado Ni ligas ¿Vale chicos? Pero bueno Está bastante bien Las malas lenguas Yo no he visto información 100% oficial Dicen que Hacia finales de octubre A partir del 20 de octubre Se podrían llegar a vender Estas cartas Yo creo que sería Lo ideal Como ha pasado en otros eventos Que han salido al primero De intransferibles Y luego si que se pueden llegar A vender ¿Vale chicos? Bueno Y los 4 jugadores Veremos si salen o no Lo que si nos ha dicho AMT Es que va a salir Y ha puesto Este mensajito Esta mañana 10 de su Creo que es Pacific Time ¿Vale? Ponía Bueno pues Aproximadamente quedan 12 horas Y jugadores Jugadores de 90 89 3 de 86 Y 1 de 84 Con cuerda Un poquito Faltaría el de 84 Con la tabla Que se ha filtrado ¿Vale? Pero bueno Veremos Veremos si realmente es así Aquí pone 3 de 86 Faltaría 1 Pero podrían ser Estos jugadores No se si esto es Información 100% oficial Pero lo veremos ahora Esta noche A las 9 Cuando actualicen El juego Chicos Y hasta aquí Quiero que me pongáis En la caja de comentarios Que os ha salido a vosotros Habéis tenido suerte No habéis tenido suerte Habéis sacado ya Más de un jugador Habéis ido Queréis refuerzos Para este inicio de temporada Queréis que es mejor Porque como no se pueden vender No encajan vuestros Equipos Quiero que me dejéis Opiniones Quiero saber Como estáis encontrando Este inicio De temporada Y sobre todo Dejarme un buen like Suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos con más FIFO Mail Aquí en el canal De Volveche Un saludo a todos ¡Chao, chao!